Y si bien no tenemos un riesgo inminente de racionamiento, el aumento de estas condiciones nos obliga a tomar unas medidas de refuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo de fenómeno del niño. En ese sentido hemos adoptado 15 medidas de reforzamiento que se gestionarán a través del Ministerio de Minas y Energía y que están organizadas en varios bloques. Unas medidas de vigilancia y control, la primera de ellas en conjunto el Ministerio de Minas y Energía con la Superintendencia de Servicios Públicos adelantará la inspección, seguimiento, vigilancia permanente de todos los agentes del Sistema Energético Nacional. Ya hemos iniciado en el plan de preparación, pero durante estas semanas las visitas a todas las hidroeléctricas, termoeléctricas y haremos un acompañamiento al Centro de Despacho Nacional de Energía para monitorear todo el modelo de despacho energético del país, destinado a facilitar la disponibilidad de gas natural para la demanda de energía eléctrica en el país en este momento de baja hidrología, con lo cual buscamos que plantas térmicas tengan la posibilidad de usar este recurso y puedan incluir más energía térmica al sistema.